bienvenidos a otro vídeo más del canal de saúl blog 503 en esta hermosa noche digo noche porque ya estamos las 7 de la noche de este domingo venimos a pescar nuevamente andamos aquí con el hermano kevin portillo y el hermano david portillo así es que así es que en este momento nos estamos preparando con las cañas de pescar preparándolas para comenzar ya la pesca así es que siéntese siéntase cómodo y mire el vídeo hasta el final no olvide dejar su like su hermoso comentario comparte el vídeo así es que seguimos acá muy bien aquí está el primero de ley mano kevin agarra el primero saúl blog 503 agarro el primero que tres de la cosa y así sí ministro la regué ah no era medio es que este se comió todo esto va a estar terrible aquí la pinza era traído la pinza era traído el primero ministro ah la agarró una jaiba enseñar ahí el vídeo que también agarramos jaibas también agarramos jaibas se le encarnó bien feo se le encarnó feo se le encarnó en el intestino hija no es que lo tiene bien adentro sí es que ve que lo entra bien adentro pobre animalita no lo tiene este este es el fmln pero lo bueno hermano kevin que ya agarramos ministro ya tenemos la prueba con la cola que me toque a mí así es la cosa ministro mire vamos a ver aquí vamos a ver si agarramos si agarramos más ministro y usted hermano aviv considera que vamos a agarrar más eso es la fe es correcto eso me gustó fíjese eso me gustó ministro así es estamos en una tarde noche digamos preciosa ni calor ni fresco estamos aquí grabando este video de pesca y esperamos que los queridos secretores nos miren hasta el final desde el principio hasta el final siempre recordando dejar su like su hermoso comentario compartiendo con sus amigos para que este video pueda llegar a más personas así es que seguimos aquí ministro del señor no pica no va no no o pescado no va nada va entonces hermano Kevin considera que sí que sí vamos a agarrar pero ya con ese que agarramos ya tenemos para decir que que ya agarramos y como tenemos también la jaiba ahí vamos a compartir entre entre esas dos entre los tres nosotros si solo es agarramos ahí agarramos cada uno y usted hermano David que nos puede decir sobre eso no pero la fe es agarrar más verdad mantener la fe mantener la esperanza correcto estar positivo porque si no trae positividad no va a hacer nada no vamos a pecar nada tenemos que venir siempre con la fe dispuesta que vamos a agarrar no y acabamos de venir hombre tenemos como unos 20 minutos tú quedas media hora una jaiba o qué porque las jaibas están picando pero hay que sacarle y volverla a tirar aquí estamos queridos escritores ya les vamos a mostrar más adelante lo que hemos agarrado el pescado aunque ya lo vieron ya al principio de este video ustedes pudieron ver el pescado que hemos agarrado de primero verdad y dos jaibas tenemos dos jaibas ya adelantadas así es que seguimos aquí miren estamos aquí en el pueblito llamado Freeport aquí en Houston Texas estamos aquí así es que esperamos que este video le pueda gustar a ustedes compartan este video porfa comenten déjense un like así es que seguimos aquí queridos escritores espero que este video pueda llegar y que les guste a ustedes déjense un like su comentario también bien bien creo que dele sirvo dele saca gloria a Dios así es dije hermano ahí está venga déjalo sirvo está grande no que no gracias a Dios bien dijimos nosotros que no era no era el único que íbamos a agarrar lo va a agarrar usted y lo estrabo yo o que tiene mojarra ya me escribí no este está bien vivito buen pescado sirvo tenga usted aquí gracias vamos por otro vamos por otro hermano Kevin eso es todo a la derecha a la derecha ministro a la izquierda no a la derecha aviéntelo otra jaiba este ciervo palomarijada este quiebrele una porque no va a matar los pescaditos quiebrele una en el cemento en el cemento una piernita vamos a mostrarles aquí miren ahí lo tenemos a la derecha